Esta secuencia llega gracias a Credit Corp Capital, compañía de asesoría financiera y gestión de inversiones del grupo Credit Corp. Bueno, ya estamos con Valeria Fuertes, editora de RPP Economía para el segmento económico justamente, y la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Economía también han reiterado que habrá shock de inversiones. ¿Habrá o no habrá shock, mi querida Valeria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo a ustedes, a nuestro público, por supuesto, de RPP nos está escuchando a nivel nacional, en la multiplataforma nos ven también, por supuesto. Sí, de hecho hay una un evento muy importante que se realiza del primero a cada mañana 4 de noviembre, que es una cumbre justamente de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, denominada APEP, ¿no? Con una P al final, que se realiza justamente en Estados Unidos, y el día de ayer hubo declaraciones, por supuesto, de la presidenta Dina Boluarte, estuvo con él ya, también el titular de la cartera de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señalando pues que van a reiterar un shock y que habrá un shock de inversiones, algo que me parece muy importante, pero eso tiene que ir nuevamente, el discurso que traslada la presidenta Dina Boluarte a un foro tan importante que encabeza, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, teniendo en cuenta que Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, o sea, a quien le vendemos espárragos, mangos, le vendemos textil, o sea, hay una, digamos, un puente muy, muy interesante entre el Perú y Estados Unidos, sí, es importante llevar ese tipo de discursos, pero también hacer que este discurso esté acompañado de acciones y de confianza. La presidenta comentaba justamente ayer pues que había estabilidad, que en el Perú había paz, había calma, y claramente, pues, estamos en una recesión económica, y hay muchas expectativas sobre si esto va a ser, digamos, va a durar poco tiempo, de hecho, el exministro Alonso Segura, justo en una entrevista hoy, señalaba, pues, ¿no?, que es muy prematuro y muy pronto decir que esta recesión económica va a durar muy poco y va a ser mitigable. Entonces, sí creo que hay que ser bastante serios, entiendo, digamos, el optimismo de la cartera de economía, de la presidenta, de ir y mostrar lo bueno del país en materia económica, pero creo que también es importante meterle un ojo a las cifras del Banco Central de Reserva, por ejemplo, que señalaba que la inversión privada este año va a caer 5.3% el 2023, ¿no? Por otro lado, tenemos al ministro de Economía y Finanzas señalando que esta gestión, que es lo que él menciona, ¿no?, se ha reconocido que esta gestión ofrece estabilidad a los inversionistas, ¿no?, que le da confianza a los inversionistas, así que hay que esperar, porque lo que han anunciado es que estas semanas se van a conocer cuáles son esas medidas para reactivar la inversión privada en nuestro país. Y tú consideras, Valeria, desde tu punto de vista, que esta situación de inseguridad social puede tener alguna influencia también en la captación de inversiones, ¿no?, porque, bueno, uno se entera de todo hoy en día. Claro. Entonces, la presidenta va y trata de mostrar una imagen positiva del pueblo, pero la realidad es distinta, o sea, ¿eso puede influir? Sí, claro, sí, 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 o sea, cuando existen, a ver, protestas sociales, cuando existe un nivel de inseguridad que ya en algunos puntos es desbordante, que matan a empresarias en la puerta de su casa, que secuestran empresarios en el norte de nuestro país, va a haber, hay ya un impacto económico, digamos, a nivel nacional, y eso claramente a cualquier persona que probablemente un oyente nos esté escuchando y dirá, claro, Valeria, yo iba a abrir mi panadería, ¿qué confianza tengo de repente abrir un bazar, una tienda, un restaurante en la cuadra de mi casa si sé que de repente, mañana más tarde me van a cobrar, me van a extorsionar, o voy a tener que cerrar, digamos, y no atender, por ejemplo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, voy a tener que atender hasta las 6 de la tarde porque me están cobrando, me están cobrando cupos, y es algo que ya habíamos conversado nosotros hace varios meses con la asociación de bodegueros, ellos ya veían no solamente la inflación, que ahora se está calmando, pero la inseguridad ciudadana como un factor que impacta a sus negocios. Y el de las protestas también, porque recuerdo que lo hablábamos claramente cuando se cataloga a Perú como uno de los países a los cuales es mejor en este momento, para ponerlo en un término sencillo, no visitar, ¿no? Ya eso ha quedado de lado, pero van otros factores que se van sumando en estos últimos meses. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay mucha expectativa de lo que podría ocurrir, y la economía justamente se mueve por eso, ¿no? Por expectativa. Si no le das la tranquilidad, y no solamente política, y acá me refiero a las medidas del Ejecutivo y del Congreso de la República, que también debería ir en la misma línea si queremos salir de esa recesión lo más pronto posible, pero también el tema, el factor de inseguridad que está jugando y nos está prácticamente jalando la alfombra en términos económicos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Valeria Fuertes, por ese comentario económico.